Si hiciéramos una evaluación, tenemos altibajos, pues en ese sentido, nosotros los reconocemos. Pero a la par, también hay alguien. Esta vez, creo que lo que platicó Jorge, tuvo mucha trascendencia a nivel nacional, ya que el mismo miércoles, que fue el día de la actividad, en Prensa Libre, principalmente, venía ese artículo, un folleto adicional de Prensa Libre, hablando sobre franquins municipales. Pero, porque el gobierno hoy día está tratando de ver cómo marchar. Muchos problemas hay, pues, trabajar con presupuesto desfinanciado. Cuando afrontamos problemas como los de hoy, que salud, decimos que el gobierno tiene que dar salud, pero si no hay plata, puede estar en el presupuesto aprobado, pero si no hay, no se puede dar. Igual pasa, pues, si yo, mi maestro, nos hablaban de la refacción escolar para los niños. Hablábamos con los padres de familia, pero al momento de que se terminaba y no llega, que va a ser uno, pues, solo queda en palabras, en ofrecimientos, porque se desfinancia, pues, el erario nacional. Esto es una situación, pues, que pasa aquí, y son varios aspectos los que uno quisiera, pues, que marchara todo sobre rueda para ser una institución eficiente, y es a eso, pues, que vamos este año, concretamente, para trabajar con el COMUDE. Ha faltado mucha capacitación. Algo muy elemental que tocábamos la vez pasada, su reglamento, pues, seguimos hablándolo y no tenemos su reglamento. Entonces, en estos días, pues, el COREDUR, pues, que es, no recuerdo cómo se llamaba la señora que vino a impartir una capacitación, la vez pasada, Marta, 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 Marta Marbus, ella, aparte del COREDUR, hoy día, pues, nos hemos puesto en contacto y ellos nos ofrecen una nueva capacitación. ¡Gracias!